Música a la la la, a la la la, a la la Ana, ¿qué va a ver? Arenasito No quiero, no quiero, no quiero que te vayas Una vez, una hora, una vez No quiero solo que te vayas No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero 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 No quiero, no quiero, no quiero, no quiero